Bienvenidos chicos una vez más a Pintando con Bios y esta vez retomamos el Blood Bowl y traemos una figura de Black Metal hecha por Hungry Troll, es un personaje que supongo que ya conoceréis perfectamente de nuestro canal. Vamos a cambiar un poquito, quiero enseñaros diferentes tipos de piel y vamos a hacer una piel un poquito diferente a lo que os suelo mostrar. Empiezo con un marrón que se llama Marrón Tierra de Vallejo, que es un marrón que es un poquito dorado, no vamos a hacer la típica carne rosada que hemos visto en más vídeos, sino que va a tener un color un poquito diferente. Os recomiendo que los colores de la piel los vayáis cambiando todo lo que podáis, que hagáis cambios, que probéis, que siempre es bastante enriquecedor probar diferentes posibilidades. Sobre este base de color Marrón Tierra vamos a añadir un color llamado Arena Marrón, que la verdad es que es bastante, es un tipo de carne, aunque se llame arena, vale muy bien para pintar la carne y la proporción más o menos es mitad y mitad. Y aquí ya vamos a intentar, prácticamente pintamos todo, ya sabéis lo que os he contado muchas veces, empezamos con un color oscuro, o al menos yo empiezo con un color oscuro y vamos a subir pintando prácticamente la totalidad. Lo más importante, como en casi todas las figuras, va a ser la cara, la cara nos va a permitir trabajar bien, como veis la figura, os he hecho bastante zoom y la figura es pequeñita, la cara al menos es pequeñita, se ve ahí en comparación con mi dedo, yo no soy un tío nada grande, así que pues eso. Bueno, pues vamos a ir subiendo y dando esta primera capa y luego ya vamos a ir metiendo colores de piel ya un poquito más clásicos para que tenga un colorcillo más, que no parezca al final algo artificial. Le añado, pues creo que la carne base, el color, y vamos a ir metiendo, sobre todo, vamos a intentar que, a centrarnos en la piel. Como veis no estoy dejando muchas zonas oscuras porque si hacéis un contraste grande entre zonas oscuras y claras, se van a marcar mucho más las arrugas y vais a conseguir unas facciones mucho más agresivas. Entonces aquí me apetecía transmitir, pues algo más, una cara diferente, no quería que quedase agresivo. Si ya conocéis a los integrantes del equipo de Battletricks, sabréis que, pues eso, Blappy Metal tendrá muchas cosas, pero agresivo, agresivo no es mucho, ¿no? Quizás jugando al Blood Bull te pise más de una vez, pero vamos, no es. Es un buen tío y la miniatura creo que así debe marcarlo. Vamos a seguir iluminando, sobre todo, pues si nos centramos, centraos alrededor de los ojos, en la nariz, en la parte, en la barbilla, que son zonas que nos van a dar, bueno, que van a hacer que los ojos se vean más, que en donde nos vamos a fijar más. Aquí ya tenemos que ser más precisos, hay que ir ya, cogemos un pincel un poquillo más fino. En este caso, pues este que estoy utilizando yo es un pincel del 1, bien afilado, lo importante es que esté bien afilado. Y, bueno, pues vamos marcando, vamos utilizando quizá haya que dar más de una capa, por si lo necesitáis. Si dais, aunque aquí solo yo os muestro dar una sola capa, si vamos dando más, pues estaremos aclarando mucho más. A veces no es necesario seguir aclarando la mezcla, sino acumular capas. Ya casi casi en el final vamos a añadir un poquito de un hueso. Bueno, este es hueso, pero es un hueso muy muy clarito, no llega a ser blanco, pero bueno. Bueno, y aquí, pues sí, vamos a ver en zonas ya muy concretas que queramos destacar, como veis, un poquito en la ceja, un poquito en el labio inferior. Los dos labios no, solo el inferior en esta última parte. Si queremos marcar alguna arruga de expresión, como que esté enfadado, le hacemos una rayita entre las dos cejas, si tenemos suficiente precisión. Los nudillos también, porque bueno, es verdad que esta mano, la mano que tiene ahí haciendo los cuernos, no es una mano que esté, que sea una maravilla en el modelado. Pero oye, pero que podemos destacarlo un poquito más, o por lo menos que no desmerezca el resto del trabajo. Le añadimos un poquito de luz, aquí veis que utilizo una luz, un blanco diferente, un blanco de, pues de, que viene, lo que se llama heavy body, que es, que son colores que, que vienen en bote tipo dentífrico. Que bueno, yo os recomiendo que también probéis, porque es, no se trabajan exactamente igual, pero bueno, al final se pueden mezclar bien y van a ir muy bien. Aquí sí que, estos son puntitos muy, muy concretos, aquí es mejor que os quedéis un poco cortos y lo retomáis y luego volvemos para atrás. Vamos con el, con el pelo, pues el pelo como queremos que tenga el pelo negro, pues en vez de pintarlo de color negro, negro más marrón. O sea, lo vamos a dar con negro más marrón, porque el negro de bote queda un poquito, un poquito irreal. Y lo vamos a iluminar, pues yo no os recomiendo que iluminéis con gris, eso en algunos colores de pelo sí, pero en este caso me parecía que no queda muy natural. Entonces le añado, pues un beige, un khaki, ya un poquito como, como os guste. Y vamos iluminando, y yo creo que esto os lo he contado alguna vez, y si no, bueno, lo repito, que tampoco tenemos mucho más que deciros para esta parte del pelo. Marcamos primero las luces y luego ya preocuparos por ir con los mechones. No empecemos tan viendo el fallo de decir, bueno, pues marco directamente el volumen de cada pelo, porque entonces nos va a quedar un poquito menos, a mí me gusta menos. Es decir, es verdad que es muy rápido, pero el resultado no es, no es todo lo bueno que debería. No le añadáis mucho, mucho blanco, mucho, muy claro, porque entonces va a acabar pareciendo que tiene el pelo gris. Y hombre, aunque ya los jugadores de BlueDool ya tienen unos añitos, no son gente juvenil, gente de 15 años, y ya alguna cana peinan por ahí, pues tampoco hay que pasarse. Como veis el pelo queda ahí marcado, no hay que agobiarse mucho, si veis que os habéis pasado, pues le dais un par de lavaditos en negro, y ya está. Ahora, vamos con los pantalones, que yo decidí que fuesen vaqueros, bueno, porque al final más que un uniforme de Blood Bowl, pues es un tío que va con su vestimenta habitual y va a ir a jugar. Y bueno, pues vamos a dar una capa base con un color oscuro, un azul que sea un poquito saturado, es decir, recordad que lo saturado significa la potencia de color que tiene, es decir, que sea un color intenso en su azul, que no sea un color que tire más bien hacia el pastel. La capa base, pues cubrimos completamente, y ya vamos dándole con diferentes azules, ya como os guste. A mí, pues ya os digo que quería que estos pantalones quedasen un poquito saturados, entonces voy buscando colores azules que sigan siendo saturados, que sigan teniendo potencia. Doy una iluminación un poquito general, pensando en la parte de arriba de las piernas, en que, sobre todo, en que la parte interna de los muslos, pues quede un poquito más oscura. Y luego ya vamos a ir aclarando el proceso, como veis, es ir dando cuidado al subir, porque muchas veces hacemos subidas un poquillo bruscas y nos va a costar compensar eso. La idea aquí ya es ir marcando la zona superior, ir marcando las arrugas, pero sobre todo, ya que es un pantalón vaquero, conviene esto hacerlo haciendo rayitas finas. Incluso si las rayitas las vamos entrecruzando, es una pena que no se pueda ver bien, primero porque está mi dedazo ahí y que no deja ver, pero luego porque, bueno, porque el zoom tampoco he podido hacerlo muchísimo mejor. Pero si vamos haciendo rayitas entrecruzadas, se va a parecer un poquito más a un pantalón vaquero. Sí que conviene, después de esto, darle un poquito de azul oscuro muy diluido para que las zonas se unifiquen, es decir, para que no se vea un salto tan brusco. Y, bueno, tampoco seáis en esta parte muy cuidadosos, es decir, si está suficientemente diluido, la verdad es que en el azul acepta bastante bien estas transiciones, estos lavados para unificar. Como veis aquí se ven los pantalones ya hechos y aquí le hemos puesto una camiseta, de un color muy precioso, creo que os fijéis en esas rayitas que os decía. Y la otra parte que yo creo que es muy interesante de la figura es la chaqueta de cuero, porque el cuero no es nada sencillo de pintar. No queremos que parezca cuero y si una característica tiene el cuero es primero que suele ser de un negro bastante potente y luego es que tiene luces y brillos muy marcados, muy claros. Entonces, al final es lo que tenemos que buscar. Le voy a dar un color base negro sin mezclar. De hecho, utilizo el negro de Workshop y no otros negros que utilizo de otras marcas. Me gusta utilizar acá, me gusta utilizar Vallejo, pero son colores negros un poquito más grisaces. El de Workshop es un poquito más intenso en su oscuridad. Y bueno, vamos a añadir ahora un poquito de azul. Podríamos hacerlo con gris, pero me parece que cuando la idea normal que es iluminar el negro con gris, pues creo que le resta variedad. Al final estamos haciendo un color de blanco y negro que ni siquiera, bueno, si vamos cambiando yo creo mejor. Entonces utilizo un azul, en este caso bastante desaturado. Fijaos que es un azul muy clarito. Y aquí lo que ya estoy haciendo no es hacer una iluminación general, como os cuento normalmente, sino irme directamente a los bordes y las zonas que quiero destacar. Es decir, en esas arrugas es donde va a brillar un poquito más, en los bordes va a brillar también un poquito más. Y eso es donde yo me voy a centrar. Es decir, quiero que ahí se vea diferencia, pero claro, no puede ser un salto muy brusco. No le puedo dar ahí una raya blanca porque no quedaría bien. Es complicado. Yo la verdad es que aquí ya podéis ir viendo las zonas que se han quedado trabajadas. Se ven otras zonas en negro y vamos a meter otro azul. En este caso creo que este es un azul también muy clarito. Este tiene un poquito de verde. Bueno, da igual. Son colores, pues eso, me gustaba a mí. Quería que tuviese un tono azulado porque creo que casaba bien con el resto. Y aquí lo que os digo, mucho cuidado aquí al hacerlo. Tened cuidado. Aquí hay que ser precisos. La pintura, si la podéis tener un pelín más diluida de lo que sale en el bote mejor porque controláis mejor. Si la pintura no está suficientemente diluida y está demasiado espesa, las rayas se van a ver. De este modo, tampoco paséis. Tampoco quiero decir. Vamos a ver si ahora vamos a pensar que lo que tenemos que ser es que eso es casi agua sucia. No, pero no. Pintura que podamos pintar pero que no sea como viene directamente en el bote. Pero hay que insistir. O sea, aquí la idea es con este color vamos a dar varias pasadas, varias capas. Vamos a ir insistiendo. Dejamos que seque. Vamos otra vez. Dejamos que seque. Y al final va a quedar marcado. Es verdad que el cuero no es una barbaridad, no es una maravilla. Es un cuero normalito pero yo creo que queda muy bien. Aquí ya le meto algunos detalles que no hace falta. Ese, como no iba a estar Olegario, nuestro garrapato de lujo. Y aquí tenéis a Blapi Metal. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo y que os animéis a pintar cosas nuevas. Y chicos, nada más. Muchas gracias. Nos vemos en los próximos vídeos. Y cuidaros mucho. Saludos.